Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabe algo? Nosotros como equipo hemos aprendido algo muy importante. Gracias por ver el video. Yo tengo que adorar a mi Dios. ¿Estás pasando momentos duros? Adora. ¿Estás pasando momentos fuertes? Adora. Amo la palabra, pero sí me gusta lo que dice cuando en su palabra nos manda a clamar. Eso que está allí no es por casualidad. Nuestro Dios tiene sus oídos prestos a sus hijos. Y créame que si de algo estoy completamente segura es que Dios nos escucha. Dios escucha el clamor de sus hijos. Así que yo quiero invitarte ahorita que tú te puedas olvidar de lo que puedas estar pasando. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a tener esa conexión personal, Dios y yo. Olvídate de celular, olvídate de todo. Vamos a adorar. A eso vinimos a este lugar. Adorar. Hemos recibido palabra, vamos a seguir recibiendo palabra. Pero este tiempo que Dios ha permitido tener, vamos a dedicarlo, vamos a adorar. Pero hágalo con su corazón. No lo haga de los dientes para afuera, hágalo desde su corazón. Y si hay algo que usted está pasando, vamos a presentarlo delante de nuestro Señor. Vamos a levantar nuestras manos allí en alto, Señor. Yo sé que en tu presencia, desde el lugar que entramos aquí, ya tú estabas, Señor. Ya tú habías preparado, Señor, este tiempo, este momento para deleitarnos en ti. Para deleitarnos en tu presencia. Padre, este momento donde podemos levantar nuestras manos. Podemos abrir nuestra boca. Podemos adorarle. Podemos exaltarle. Podemos glorificar su nombre. Rey de toda la adoración. 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 Y al que está sentado en el trono. Rey de toda la adoración. Al que vive para siempre y siempre. Será la gloria. Será la gloria. Será la o Tú vives, tú vives, tú vives Sea la gloria, sea la honra que el poder Sea la gloria, sea la honra que el poder Sea la gloria, sea la honra, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra que el poder Sea la gloria, sea la honra Y nadie va a robar tu gloria Nadie, nadie va a robar tu gloria Todo viene, todo viene, todo vuelve a ti Y nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene, todo vuelve a ti Y nadie va a robar tu gloria Y nadie va a robar tu gloria Todo viene, todo vuelve a ti Sea la gloria, sea la honra que el poder Sea la gloria, sea la honra que el poder Sea la gloria, sea la honra que el poder Sea la gloria, sea la honra que el poder Sea la gloria, sea la gloria 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 Amado Dios Sabe, yo me imagino que en algún momento Todos los que estamos en este lugar Hemos sido ese hijo pródigo del cual la palabra habla En algún momento hemos cometido algún error Hemos pasado por algún problema, algo Y en algunas ocasiones hemos podido ser Ese hijo mayor Que no tuvo esa revelación de entender Por lo cual su hermano estaba pasando lo que pasaba Pero que me llama la atención de todo esto Y lo traigo ahora a lo que estamos viviendo Y sobre todo como jóvenes De que el hijo, el padre al recibir al hijo Lo recibió con brazos, con sus brazos abiertos En ese momento ese padre marcó un antes y un después ¿Por qué? Porque él arrebató de las manos de Satanás a su hijo Porque el diablo creyó que tenía ese hijo ya dominado bajo control Pero a su padre al recibirlo, al agarrarlo, al abrazarlo Al hacer esa fiesta Cuando su hijo regresó a casa Marcó un antes y un después Y nosotros muchas veces como jóvenes Cometemos errores Y muchas veces creemos que por el error que cometimos No merecemos ser llamados hijos de Dios Pero ¿sabes algo? Es una completa equivocación O una mentalidad errónea que tenemos Porque cometemos errores Fallamos todos los días Pero todos los días hay un padre Que nos espera con sus brazos abiertos Todos los días está ese padre que dice Fallaste, sí Pero te amo Y lo hago como nadie más lo sabe hacer Y te abrazo como más nadie lo sabe hacer Porque créanme que los brazos de nuestros padres son únicos No hay nada que se compara a estar en los brazos de nuestro Dios Así que si tú cometiste algún error o has hecho algo Tienes algún sentimiento de culpabilidad Porque muchas veces pasa Que tenemos eso allí y creemos que el Señor no nos perdona Vamos a tomar este tiempo Y vamos a presentarlo delante de Dios Pero ¿sabe algo? Tiene que hacerlo con su corazón No solamente de labios Hay que hacerlo con su corazón Y te quiero pedir algo más Vamos a hacerlo Pero vamos a ser completamente sinceros con nuestro Dios Tú puedes poner tu mano en tu corazón allí y decirse Padre, Padre yo he fallado, he cometido errores Pero yo te amo Señor Si usted tiene que tomar este tiempo Y pedirle perdón a nuestro Señor Por alguna falta o algo que usted haya hecho Vamos a tomar este tiempo y vamos a hacerlo Porque nuestro Padre está con sus brazos abiertos Con sus brazos abiertos a recibirnos Como sus hijos Como lo que somos para Él Como lo que somos para Él Gracias por ese amor y merecido Gracias por darlo todo por mí Señor Como fallarte si tú lo diste todo por mí Si a la gloria Si a la honra y el poder Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Y algo está pasando Y algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Yo sé que tú estás aquí Señor Padre yo sé que tú estás sanando Yo sé que tú estás restaurando Yo sé que tú estás liberando Señor Yo sé que tú estás liberando Señor Yo sé que tú estás liberando Señor Su gloria está en ese lugar Vamos dilo fuerte allí Se envuelve y me envuelve mal Su gloria está en ese lugar Tú te envuelve y me envuelve mal Y tu gloria está en ese lugar Tú te envuelve y me envuelve mal Tu gloria está en ese lugar Se envuelve y me envuelve mal Se envuelve y me envuelve mal Tu gloria está en ese lugar Oh, tú te mueves Oh, tu gloria está en ese lugar Tú te envuelve y me envuelve mal Tú te envuelve y me envuelve mal Vamos a decirlo una vez más Tu gloria está en ese lugar Oh, tú te envuelve y me envuelve mal Te envuelve y me envuelve mal Tú puedes regalarme Tú puedes regalarle una ofrenda de palmas al Rey Tú puedes regalarme Tú puedes regalarme Así que tú te envuelve mal No, hombre, no, yo como que estoy tan como en 70%, yo no sé, pero yo estoy al 100%, ¿cuántos están recargados? Así es, al 100%. Vámonos a una parte importante, sigue nuevamente el plato fuerte, pero antes vamos a estar llamando a Alexis. No ponga esa cara, no pasa nada, venga, venga, denle un aplauso, porque le puse una cara como de preocupado. Y vamos a estar llamando también a nuestro hermano. Bueno, nosotros les pedimos la invitación hacia acá adelante, no es nada malo, tranquilo, no se preocupe. Vi que tenían una cara de preocupados, pero en realidad es en agradecimiento, porque ustedes pudieron sacar un espacio de su agenda para poder venir acá y disfrutar de este tiempo aquí con nosotros, con Juventud Sin Límites. Y eso, la verdad, se le agradece, así que nosotros tenemos un presente para ustedes. Y también vamos a estar llamando a la palabra de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra.